Esta mañana el Partido de la Revolución Democrática presentó a sus precandidatos para los puestos de elección popular, siendo diputados locales por el Distrito 15-16, presidente municipal y gobernador del Estado. Así lo manifestó Marco Gaxiola, presidente del Comité Municipal de este partido. Asimismo, dijo que se buscará la unidad de los partidos de izquierda. Por su parte, el precandidato a una diputación local por el Distrito 16, Juan Jesús Martínez García, señaló que se trabajará en un buen proyecto para Celaya, pues actualmente la ciudadanía prefiere candidatos 100% comprometidos con la población. Por ello que a mí me honra mucho el poder seguir sumando, seguiremos trabajando y seguiré dedicándome a platicar con las diferentes corrientes, con las diferentes también dirigencias estatales, para poder fortalecer este proyecto y que salgamos juntos todos, desde la alcaldía, desde la diputación local del Distrito 15-16, así como también la diputación federal en el Distrito 12 de Celaya. Yo estoy seguro que avanzaremos enormemente y en los próximos días tendremos todavía más y mejores respuestas para la ciudadanía en este sentido. Es necesario aportar ideas nuevas para un buen proyecto, así también dentro del partido trabajarán para evitar una descalificación, manifestó el precandidato a presidente municipal, Eduardo Llampayas. Yo creo que en este momento tenemos específicamente dos caminos y eso a mí ya me queda claro. Es las campañas del dinero y del derroche y del despilfarro que comparten en esas acciones tanto el Partido Acción Nacional como el PRI y las campañas de la dignidad, las campañas de las ideas, las campañas de la reflexión profunda. Yo creo que el dinero, como todo en la vida, simplemente es un factor, pero que los otros factores, el factor de la perseverancia, de las ideas, de los cambios, de el buscar que los ciudadanos hoy tomen la responsabilidad de la ciudad, yo creo que eso es algo que nos va a sacar adelante. Nosotros tenemos la idea bien firme de tener carácter y fuerza para ser presidentes municipales, para entregar un gobierno corresponsable. Fito Montes, precandidato para gobernador del Estado, indicó que hay muchas acciones por hacer, entre las cuales destacó detener el gasto excesivo en seguridad y frenar la corrupción. Hoy en día se puede ver que el Partido Acción Nacional en su trabajo tiene mucho que desear. Sin embargo, la ciudadanía es la que decide si quiere un cambio en la siguiente administración. La ciudadanía es la que tiene en su mano el poder generar las condiciones diferentes. Es el momento de decirle, en lugar de que te quejes, ciudadano, está acercándose el día en que tú puedes decidir si te quejas o si cambias. Si te sigues quejando y diciendo que las cosas están mal y vives mal, o cambias para que esto tenga un giro y mejore, mejore para ti y para los tuyos. Nosotros en el PRD sabemos que podemos hacer las cosas, hemos gobernado y lo hemos hecho bien. La juventud y las nuevas ideas son un factor importante, pues un municipio necesita un mejor cambio. Así lo manifestó Saúl Ríos, precandidato a una diputación local por el Distrito 15. En cuestión de política, a mí me gustaría decir que por lo menos en Celaya hemos tenido a muchas personas experimentadas y que lo único que hemos obtenido de ellas son desalientos, son actos de corrupción, son malas políticas sociales, son, velan por los intereses personales. Hoy aquí sentado, quiero decir que en caso de llegar a la candidatura, mi trabajo legislativo será efectivamente para la representación real de los jóvenes. De esta manera los precandidatos mostraron su posición e interés para mejorar en las elecciones del 2012. Con imágenes de Luis Fuentes para Vianoticias, Blanca Mireles.